Señor presidente, ¿cuenta el Gobierno con apoyos para sacar adelante los presupuestos generales este año o pretende prorrogarlos? Gracias. Muchas gracias, señor presidente. Adelante. Muchas gracias, señor Iglesias. Son dos preguntas. Si tenemos apoyo para aprobar los presupuestos, pues estamos trabajando para conseguir los apoyos, como sucedió con los del pasado año. Si usted quiere sumarse, será bien recibido. Y la segunda pregunta es si los presupuestos los vamos a prorrogar. En realidad ya están prorrogados. Como bien sabe usted, el artículo de la Constitución dice que se consideran prorrogados los presupuestos iniciales del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos. Por tanto, están prorrogados. Y, de hecho, el 29 de diciembre de 2017, como también sabe usted, aprobamos un acuerdo del Consejo de Ministros para instrumentar, desde un punto de vista técnico, es aprobado. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Señor Rajoy, me dijo usted la última vez que le pregunté aquí. No me pregunte usted por la corrupción, pregúnteme por otra cosa. Ya ve que le pregunto por otra cosa, por la corrupción. Ya les preguntan a ustedes los jueces. Me alegra que haya citado usted la Constitución, porque la Constitución dice algo muy importante, y es que los presupuestos se tienen que someter a debate en la sede de la soberanía popular, en el Congreso de los Diputados. La Constitución prevé que, en caso de que no cuente con los votos necesarios, se pueden prorrogar. Pero es una obligación constitucional de ustedes someter a debate los presupuestos en el Congreso de los Diputados. Le tengo que pedir que hagan sus deberes como Gobierno. Nosotros, modestamente, hemos presentado unos presupuestos alternativos. Es nuestra obligación, como oposición. Nos pagan por ello. Ustedes tienen la obligación de debatir aquí los presupuestos. Sospecho que se quieren ustedes escaquear. Y esa práctica del escaqueo implica al menos dos cosas. La primera es que tenemos un Gobierno que no cumple la Constitución, un Gobierno ilegal. Ya le llaman a ustedes, en algunos lugares, los ilegales. Y la segunda es que no se atreven ustedes a tener una discusión sobre los resultados económicos de su Gobierno. En este país, por primera vez, el gasto en sanidad va a bajar del 6% del PIB. Estamos en la cola europea en gasto por educación. 90 ciudadanos españoles con la situación de dependencia reconocida mueren cada día sin recibir los recursos y los servicios a los que tienen derecho. Eso hay que debatirlo en la sede de la soberanía popular. Mire usted, la situación de las cuentas de los españoles es lo que más interesa a los españoles. Yo sospecho que a ustedes les interesan otras cuentas, las que tomó el señor Bárcenas y que le señalaban a usted como receptor de cobros ilegales. Y hay algo muy claro. Alguien que se ha financiado ilegalmente no debería jamás poner sus manos sobre las cuentas de los españoles. Pero si las pone, al menos tiene que venir al Congreso de los Diputados a dar la cara. Mire usted, mientras ustedes estén en libertad, señor Mariano Rajoy, vengan a dar la cara y hagan su trabajo. Dejen ustedes de ser ilegales.